Buenas y santa ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo no sé si estoy haciendo bien pero como llovió mucho y estos maíces blancos están creciendo sobre todo acá adentro se les suele meter que gusano cogollero que como se llama, pulgones entonces estoy aplicando con mi talquera que anda más o menos tierra de diatomea también porque llovió mucho y hay muchos caracoles entonces estoy tirando así un poco sobre los maíces porque ven ya está ahí un poquito comido entonces puede haber cualquier cosa larvas de mariposa pero más que nada tengo miedo a que le agarren bichos ahí adentro como suele pasar cuando el maíz es tierno adiós, adiós